Esto es Frecuencia Informativa Libre. Al inicio de esta semana, el encargado del despacho que está supliendo al encargado del despacho en el Partido Revolucionario Institucional, hizo unas declaraciones con el tacto político de un elefante, con la delicadeza de un hipopótamo, con la sutileza de un rinoceronte cojo. O sea, pero de que anda mal de su patita, no crea que son otras cosas. Una situación en la que se aventó de repente a decir con todo de que estaba desbaratando al PRD y al PAN y que en este momento el Partido de Moda, el lugar en el cual todos quieren estar, el momento en el que todos quieren participar, se llama Partido Revolucionario Institucional en Michoacán. Recuerde usted lo que dijo Osvaldo Fernández. A lo largo de este año se han adherido tres municipios abiertamente y cuatro con Herón Garícuaro. Sería Sinsunza, que está en manos de Convergencia, pero que públicamente lo ha hecho. Tangancícuaro, que está en manos del Verde Ecologista y lo ha hecho públicamente. Urempero, que está en manos del PT y lo ha hecho públicamente. Como ustedes recuerdan, estando todavía en vida el delegado licenciado Félix Flores Gómez, estuvo aquí el Ayuntamiento o el Presidente Municipal de Herón Garícuaro también sumándose a los trabajos del Partido Revolucionario Institucional que corresponde a Partido Acción Nacional. Y hace ocho días estuvieron ustedes aquí con una rueda de prensa abierta donde dos jóvenes, uno que depende de las filas del PAN y otro que depende de las filas del PRD, vinieron a sumar sus esfuerzos al partido con aproximadamente 5 mil jóvenes de puro Morelia. Pero yo siento que con esta suma de estos municipios y de estas organizaciones tenemos alrededor de otros 13 o 14 mil votos más para el Partido Revolucionario Institucional. Y actualmente estamos trabajando con otro municipio PANista y con otros seis PRDistas que están en vía de venirse a sumar a los trabajos del Partido Revolucionario Institucional. Eso fue lo que dijo el encargado del despacho, del encargado del despacho, de la dirigencia del PRI, el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Víctor Manuel Baez Ceja, que tampoco se distingue así como que porque traiga un control extraordinario en el PRD, pero pues obviamente tenía que responder a las declaraciones de Osvaldo Fernández. ¿Qué dijo Chón Baez de este asunto? Ayer que el presidente del PRI anunció que los presidentes municipales de algunos municipios que gobierna el partido se iban a las filas del PRI, nos dimos a la tarea aquí en el Comité Ejecutivo Estatal de tener una reunión, hablamos con los presidentes, con los cinco presidentes que él mencionó y ninguno de ellos, o más bien todos nos emitieron su opinión de que eso no procederá, de que no es así, que se quedan en el PRD. Desde luego nosotros dudamos que haya algún presidente que vaya a tomar esa decisión, quién se va a subir a un barco que se está hundiendo, pero además de ello, pues son presidentes de convicción, son presidentes que no pueden presionar la confianza de la militancia que les dio el respaldo, del partido político que los propuso como candidatos, y desde luego que esta cacería del PRI, buscando a nuestros presidentes municipales en una intención de ofrecerles algunos beneficios para que se vayan con el PRI, pues no son mercancías, nuestros presidentes son gente de convicción, son gente que está convencida de un proyecto, y seguramente pues estarán militando en el partido, hoy mismo aquí están tres presidentes, el de Churincio, el de Tazasalca y el de Tinguidín, por nosotros, nosotros estaremos ahorita platicando con ellos también desde luego, pero ayer mismo, vía telefónica, todos ellos me dieron su opinión de que es falso y que van a seguir en las filas del partido. La verdad es que hay graves problemas, una división grande entre los presidentes municipales emanados del partido de la Revolución Democrática, los que jalan con el presidente municipal de Tuxpan y los que jalan con el presidente municipal de Churincio, o sea que hay una división, están divididos los presidentes municipales del PRD, los que están en la coordinadora que encabeza el presidente municipal de Tuxpan y como que la disidencia del presidente municipal de Churincio, ahí está, no la tiene fácil. Y además, Víctor Baez, pues ya se le está yendo gente con la morena, hay a quien le gusta la morena, ¿no? Es el caso de Fabiola Alaniz, que fue dirigente del partido de la Revolución Democrática en Michoacán, es el caso de Óscar Celis y es el caso de muchos otros que se estarán yendo a morena. Ayer ya anunció Fabiola Alaniz, esta semana anunció Fabiola Alaniz que se va del PRD y esto, ¿cómo le cayó? ¿Qué dice Víctor Baez de esta, pues no traición, pero sí deserción? Primero decirte que el PRD tiene las puertas abiertas para quien desee afiliarse y tiene las puertas abiertas para quien desee dejar también las filas del partido. Es un partido que tiene esa disposición, nosotros hemos sido muy claros, nosotros vemos con buenos ojos la ruta que ha seguido Morena, lamentamos en su momento que André Manuel haya tomado la intervención de caminar su propia ruta, sin embargo, hemos sido muy respetuosos, le deseamos lo mejor a Morena, ojalá que tenga una constitución como partido a la brevedad, esto lo hemos dicho también, para nosotros es muy satisfactorio que haya un cuarto partido de izquierda, esto habla de que la sociedad recibe bien a los partidos de izquierda y esto fortalece a la izquierda. Mire, toda persona que busca otra opción es porque no está a gusto y satisfecha con la que tiene, así de fácil, y es lo que le está pasando al PRD, aguas, porque del plato, digo, sí, de verdad, del plato a la boca se cae la sopa. Estamos todos en la misma frecuencia.